Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti Junto a ti Señor Junto a ti Aunque débil soy Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Si tú estás Señor Junto a mí Quiero andar cerca de ti Junto a ti Junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti Junto a ti Señor Junto a ti Aunque débil soy Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Si tú estás Señor Junto a mí 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 Gracias.